Nosotros ya nos hemos convertido en los señores jefes 20 y más que tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque ya tenía ganas de aquí de poner madura y yo también porque ya llevo un buen tiempo aquí entonces yo creo que ya me he ganado a mi sitio y puedo opinar y puedo decir y puedo mandar. ¿Qué canal eliminaríais? Ya verás que hay gente de aquí que no conozco que no he visto nunca nada lo tengo que reconocer yo creo que si tuviera que eliminar un canal